¡Suscríbete al canal! Redigital, divulgación, álbum, mixtape, EP, alma y corazón Rápida gravación, show videoclips, escrivete solo en las inspiraciones, tú te procuras beats Colaboración, redigital, divulgación, sentir que es buen mensaje, útil mayor que la tipica sound Rápida gravación, show videoclips, escrivete solo en las inspiraciones, tú te procuras beats Espalha rima en el estudio en la esquina, lembra que talento que te vale nada, sin práctica y disciplina Si es que vola y pula, parabéns para vos gran conquista, repia alguien que palabras, parabéns, buen liricista Ser real, me voy a enseñar un bebo trap, people escuchas, ves, yo te ha crecido un buen track Que vos podes tener el flow, bombidma, moviment, mismo así, girar para aquel que te marcha, amigo Importante vos gustas, vos fazes, comprender, ser real y apenas que te metes de ser quien que voy Rápida gravación, show videoclips, escrivete solo en las inspiraciones, tú te procuras beats Colaboración, redigital, divulgación, álbum, mixtape, EP, alma y corazón Rápida gravación, show videoclips, escrivete solo en las inspiraciones, tú te procuras beats Colaboración, redigital, divulgación, sentir que es buen mensaje, útil mayor gratificación Mánager o equipo de promoción, gascate, datos en la historia de hiphop, a veces un gascate Que sabe que en la moda, en de premios y via mail, no sabe, son de madrugadas cortadas, escutan bien escribir De rima de improvisar, de pi por identificar, de frente de un mic, relatao, que que chau ti te pensa No es cuestión de ser mejor, ni en tamaño de clan o bofem, toda fama que voy alcanza, ni en tantos seguidores voten No es cuestión de don mensaje, de esperanza y fe, de rima verdad, que chau, una sociedad que crees con de Motivar, inspirar, power pa quien te escucha, y a través de cada rímenes ya pa mundo mejora Rápida gravación, show videoclips, escrevete son las expiración, tú te procura beats Colaboración, redigital, divulgación, álbum, mixtape, efecto, alma y corazón Rápida gravación, show videoclips, escrevete son las expiración, tú te procura beats Colaboración, redigital, divulgación, sentir que es buen mensaje, útil mayor gratificación That's right